El aire para ustedes Todo pasa Me contaron que en tu casa Se pudrió todo, vive Otra vez Llegaraste a la casa Donde estaban tus amigos A beber Todo pasa Todo pasará Otra vez Todo pasa Todo pasará Otra vez Te fumaste unos cuantos Quedaste limado Y a dormir Cuando te levantaste Con la remera rota Recordaste que Todo pasa Todo pasará Otra vez Todo pasa Todo pasará Otra vez Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasará Todo pasará Todo pasa Todo pasa Todo pasará Todo pasará Gracias por ver el video.